¡Viejo! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar un bonito para todos los brazos que le gusta bailar, zapater. ¡Puedo parecer mucho tos de fiesta! ¡You amaro mi compadre! ¡¿Y dónde están los novios?! ¡Cámbala Jarило! ¡Ya se para! ¡Ya se para! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!